Música De los destructores, de esos fregones, de esos perrones, sí señor, ábalos La jugada está lista, hay que disfrutarla entonces, mi gente Héroe revolucionario esperando sobre sus lomos al mesio de contra Cuando le caiga se abrirá la puerta de ese cajón metálico, de ese cajón dorado Ahí está mi nación, midiendo el terreno, midiendo la banda, presión de contra Vamos a ver mi gordo, vamos a ver si no, vamos a estar en contra Así sale, ese lodo revolucionario, jugada limpia, se va al centro Sí señor, y aquí empiecen a agarrar el espectáculo Vaya, vaya mi gordo, este es el caribeo Galantía del señor Guillermo Campo Era revolucionario, que jugada Era revolucionario elegante Era revolucionario espectacular ¡Vaya, vaya mi gordo, que llegue el aplauso! ¡Vaya, vaya mi gordo! ¡Vaya, vaya mi gordo! ¡Vaya, vaya mi gordo!